El próximo martes, en el marco de la gran misión Abuelos y Abuelas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, va a proceder a introducir un proyecto de ley especial en el marco de la justicia tributaria, en el marco de la justicia social, en el marco de nuestro proyecto de igualdad, para que los empresarios del país, los empleadores del país, hagan un aporte especial, único, especial, mensual, de acuerdo a sus ingresos netos, para que ese aporte captado en esta ley y en un nuevo fondo, vaya para mejorar las pensiones del país y los ingresos de los pensionados y pensionados de manera significativa. Ley especial de aporte de los empleadores para la protección de las pensiones tras el bloqueo imperialista. No sé si usted, señora vicepresidenta, quisiera hablar de esta ley. Yo pido, no está de más, como dijera un amigo mío, no está de más, pero tampoco de menos. Empresarios, empresarios, empresarias, frente al bloqueo, frente a las nuevas sanciones el 18 de abril, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. No me pueden echar todo el carro a mí o a nosotros. De los ingresos de ustedes, pongan para que haya una mejoría sustancial y creciente y se sume a los recursos que ya tengo para mejorar de manera sustancial, creciente. Y también con el modelo que ya hemos establecido para el ingreso mínimo, ¿verdad? Las pensiones indexadas, ¿verdad? También, también. ¿Y cómo lo vamos a sostener? Aumentando los ingresos petroleros, pendiente, que voy contigo. Aumentando los ingresos por impuestos, pendiente, José David. Y con esta nueva ley, que es una ley que viene a ser justicia, justicia tributaria. Darcy Rodríguez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, este acto realmente tan emotivo de justicia social, de reconocer a nuestros héroes y heroínas que han venido venciendo el bloqueo criminal contra Venezuela. Aquí está. Este es el cuerpo nacional de los trabajadores y las trabajadoras. Como usted bien sabe, es algo que hemos discutido tanto con la central bolivariana socialista, los trabajadores, y también con las cámaras empresariales. Lo hemos venido discutiendo. Hay absoluta apertura a que nosotros avancemos en esa dirección. Es la justicia para nuestros pensionados y para nuestras pensionadas. Y que ese aporte social sea la expresión, bueno, de toda la riqueza que se ha venido generando en este crecimiento económico que progresivamente el pueblo venezolano ha venido recuperando. Y que signifique un paso más hacia la igualdad social y hacia la justicia social. Distribuir entre todos y entre todas la riqueza. Y allí, bueno, primero que nada, querida Madre Novelí, nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros pensionados y nuestras pensionadas, es el espíritu de esta ley que se haga justicia y que nosotros tengamos esta ley como un instrumento para la igualdad social. Así que ya hemos avanzado, presidente. Estamos listos para ir el martes acompañados a la Asamblea Nacional, siguiendo su instrucción, para que el Parlamento venezolano, que no está al servicio de los apellidos y de los extremistas, sino del pueblo venezolano, avance en esa dirección. Una corrección. Bueno, esto es una cosa que venimos pensando hace tiempo. Porque es verdad que hay que aumentar los ingresos integralmente. Y mientras se desarrolle cada sector económico, cada sector, por ejemplo, mientras desarrollemos el sector exportador, que lo ya estamos desarrollando, el sector exportador debe ser un aportador, se puede decir, exportador, aportador, neto de platica de divisas para el ingreso nacional, y esa platica fast track para los ingresos de los trabajadores, trabajadoras para las grandes misiones, para la salud, la educación, los CLAC, el alimento. Me gusta discutir todo esto con ustedes, para que todos sepamos dónde estamos parados, para dónde vamos, qué estamos haciendo, los logros y los pasos adelante que estamos dando, y cómo vamos a ganar en todos los frentes, cómo estamos ganando y vamos a seguir ganando en todos los frentes, en el económico, en el social, en el político, en el moral, en el espiritual, es una batalla integral, por eso es que necesitamos tanto las bendiciones de Dios, y yo le pido tanto a Dios. En los momentos más difíciles, dije como mi madre, en los momentos más duros, 2017, Noeli, 2020, tremenda pandemia, guerra económica, intento de invasión, siempre dije, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, y Dios proveyó, y Dios seguirá dándonos sus bendiciones y su fuerza para seguir avanzando por el camino de la recuperación integral. Dije una pequeña corrección, disculpa. Primero, que hoy es miércoles. No hay que esperar el martes. Mañana jueves, yo le pido a la clase obrera que acompañe a la vicepresidenta en una tremenda marcha para llevar este proyecto de justicia tributaria que va a ser el financiamiento de la gran misión abuelos y abuelas. De acuerdo, aprobado. Y en segundo lugar, le pido al doctor Jorge Rodríguez, a los diputados presentes, pónganse de pie a los diputados de la clase obrera, yo les pido darle un fast track a esta ley para yo, en el término de la distancia, casi que digo en las próximas horas, en los próximos días, estar haciendo un gran acto con los abuelos y abuelas y firmando la ley para que entre en vigencia y esa plata entre pronto para seguir mejorando la vida de nuestros pensionados y mencionadas. ¿De acuerdo? Delcy, por favor. Sí, presidente, le decía que esta ley va a captar los aportes de los empleadores para justamente, como usted lo ha dicho, esos ingresos vayan a la gran misión abuelos y abuelas de la patria, como un mecanismo de distribuir la riqueza, de distribuir las ganancias que se están generando en este proceso de crecimiento económico donde no solamente los sectores productivos, empresariales, públicos y privados están participando, sino directamente y principalmente los trabajadores de Venezuela. Es la justicia y eso a usted así lo ha indicado. Y así también, a través del mecanismo de diálogo que mantenemos con los sectores empresariales del país, como es el Consejo Nacional de Economía, así lo hemos expuesto, siguiendo sus instrucciones y es algo que ha tenido mucha acogida para que nosotros avancemos. Creo, presidente, que la construcción de ese nuevo modelo económico diversificado de la renta petrolera ha tenido gran acogida en el país y se ha convertido, como usted lo ha dicho, en un consenso nacional. El primer consenso nacional es la edificación de un nuevo modelo económico, pero que ese modelo económico sea para la justa distribución de la riqueza y donde los trabajadores y las trabajadoras sean beneficiarios y el pueblo venezolano, a través de la felicidad social, sean beneficiarios directamente. Así que, presidente, estamos en el camino correcto. El pueblo venezolano ha venido derrotando con su fuerza, con su resistencia, con su sacrificio personal, ha venido derrotando el bloqueo criminal. Y yo creo que, en la medida que se acercan estas nuevas horas de esperanza para el desarrollo nacional, para el crecimiento económico, así como nos comimos las verdes, nuestros trabajadores también se coman las maduras. Y nosotros, con esa ley, presidente, vamos a dar pasos acertados para el equilibrio en el crecimiento y para la justicia social.